Yo estoy en la siguiente serie de los españoles que viétim, voy a pasar a hablar sobre el otro mundo. ¿Móvil? El celular. ¿Tienes un celular? ¿Más un móvil? ¿Tú tienes un celular? ¿Más un móvil? No, y tú. ¿Tienes un celular? ¿A ti más un móvil? Él es mi amigo. Él es mi amigo. Juan es tu amigo. Juan es tu amigo. Juan es tu amigo. Eres muy joven. Sí, verme, mladie. Ella es mi amiga. Él es mi amigo. El número de teléfono. Elг fluids. El número de teléfono. Visión número. ¿Tienes el número de tu amiga Gabriela? ¿Quieres mi dirección? Sí, yo tengo tu dirección. ¿La fiesta es en tu casa? Tengo casa. ¿Ano, mam tu adres? ¿Oslava es tu domingo? Sí, yo tengo tu dirección. ¿Ano, mam tu adres? Sí, yo tengo tu dirección. ¿Ana quiere ser camarera? Ana quiere ser camarera. Listok. Boleto. Zajtra. Mañana. Mladí. Joven. Tú. Aquí. Mačka. Gato. Sí, yo quiero ser maestro de francés. Mój priateľ Héctor es muy joven. Perfecto.